En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Anuncia el evangelista que era invierno, cuando la fiesta de la dedicación. Es el último invierno de Jesús antes de su pasión. Y vemos como la confrontación con los judíos se hace cada vez más fuerte, se hace más tensa, más aguda, llegando a coger piedras para apedrearle. La cuestión es que quieren que Jesús afirme su mesianismo, su divinidad. Y lo entienden perfectamente, porque dicen, no te apedreamos por ninguna obra buena, sino porque tú, siendo hombre, te declaras Dios, te declaras Hijo de Dios. Esta será la blasfemia para ellos de nuestro Señor, que les llevará a condenarlo a muerte y a presentarlo ante Pilato para que lo ejecuten. Nuestro Señor Jesucristo da testimonio a través de sus obras. Refiere el testimonio de sí, no a sus palabras, sino a las obras que ha realizado. La cuestión es la mentalidad de los judíos de su tiempo. Vemos como nuestro Señor no es favorable a que la gente, con el entusiasmo que tiene ante los milagros, lo ensalcen como Rey o como Mesías, sino que, más bien, impone ese silencio a los mismos apóstoles, a Pedro cuando lo confiesa, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, o cuando la multitud, saciada por el milagro de la multiplicación de los panes, en Galilea quiere ensalzarle como Rey. Pero Jesús no se oculta. Él quiere, lógicamente, que comprendan cuál es el Mesías, qué es el Mesías, cuál es su misión y a qué ha venido al mundo. Recordad y tened presente que aquellos judíos dominados bajo el Imperio Romano tenían el ansia de un Mesías libertador político que les librase de esa opresión y que hiciese de Israel una nación que fuese, vamos a decir, dominante sobre todas las otras naciones. Esa era la clave que ellos tenían, una clave mundana. Los mismos apóstoles así lo tenían también. Recordemos a la madre de los Cebedeo, de San Juan y de Santiago Apóstol, cuando va y se acerca a Jesús para pedirle un puesto a la derecha y a la izquierda en ese reino que venía a anunciar y que estaba inaugurando. Es esta misma clave que tienen, pues también, lógicamente, cuando después de la misma muerte bajan decepcionados los discípulos de Maús a su aldea porque esperaban, esperaban cosas humanas con mentalidad mundana. Jesús se refiere a sus obras y, sobre todo, a aquellas que hacen que se cumplan las Escrituras, los profetas. Los judíos comprendían y conocían la Escritura. La habían mamado, valga la expresión, desde niños, en la sinagoga, en la tradición de sus mayores. Pero, lógicamente, aquello de un siervo sufriente que se entregase a la muerte para el perdón de los pecados no entraba dentro de su mentalidad. Las obras de Cristo son todas buenas. Él es el que, en la misma sinagoga de Nazaret, referirá a sí mismo el pasaje del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, es el que me ha ungido. Y, para dar vista a los ciegos, para que los cojos puedan andar, para que los sordos oigan, para que los muertos resuciten y a los pobres se les anuncie la buena noticia. Aceptar a Jesús, ser oveja de su rebaño, requiere la conversión. La conversión de nuestros esquemas, de nuestra mentalidad mundana, de nuestros criterios, a Dios, al esquema de Dios, al criterio de Dios, al pensamiento de Dios. Requiere, en definitiva, conversión al Evangelio. Sabiendo que el camino de la salvación, el camino por el que nos conduce el Señor, como buen pastor, es un camino lleno de dificultad, donde la cruz se hace presente, pero sin la cual no se puede llegar a ese pasto verdecente, a esos lugares de aguas refrescantes, que es la eternidad, la bienaventuranza, el cielo. Tenemos que convertirnos, muchas veces, porque muchas veces vienen nosotros, cuando viene la contradicción, cuando viene aquello que no nos gusta, cuando nos viene la prueba, cuando nos van viniendo los achaques, la ancianidad, la enfermedad, podemos pensar igual que aquellos judíos, en una clave mundana, en una clave meramente humana. Tenemos que convertirnos al Evangelio de Jesús. Teofilato, uno de los padres de la Iglesia, hace hincapié en que era invierno, cuando Jesús habla de estas cosas con los judíos, para señalar que en el invierno hay frío, y así estaban de frío los corazones de aquellos judíos, que no querían escuchar la palabra de la verdad, porque estaban endurecidos en sus propios pecados. Dejemos que nosotros, al lado del corazón de Jesús, horno ardiente de caridad, haga calentar nuestros corazones, también endurecidos y fríos, ante el misterio de la cruz, y que podamos corresponder, mediante también las obras que Dios espera de nosotros. Jesucristo hace las obras del Padre. Nosotros hemos de hacer las obras de Dios, las obras de Jesucristo. Y el Moisés nos las declaró en la primera lectura. No robarás, no mentirás, no darás falso testimonio, no estafarás a tu prójimo, etcétera, etcétera. Los mandamientos del Señor son las obras propias de los hijos de Dios, de aquellos que son ovejas de su rebaño, que escuchan su voz. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.